muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora del universo playstation y de xbox series y es que atentos todos la realidad la cuenta un desarrollador la realidad de ambas consolas y lo dice muy claro el 4k nativo en las nuevas plataformas es muy caro de conseguir es muy difícil de conseguir lo dice un desarrollador importante de playstation y de xbox series el desarrollador de el próximo juego de su vibra de horror de maire 1994 donde pues bueno indica que el fsr el amd fidelity fx super resolution en sus siglas en inglés fsr que bueno como ya sabéis y os conté ayer en exclusiva llegará pronto a las consolas xbox y en playstation ya hay un juego que lo está pues bueno utilizando mirad el vídeo los vídeos de ayer y la página web para pues estar enterado al 100% de todo esto porque si no podríamos estar aquí en este vídeo y se va a extender casi a los 30 minutos y lo vuelvo a explicar todo pero vamos a hablar de primeras de esta compatibilidad con amd de fidelity fx super resolution tanto de playstation 5 como de xbox series x porque según este desarrollador y no es el único que lo dice será crucial para poder mantener una resolución alta unos 4k nativos o unos 4k parecidos a los nativos con ray tracing en las consolas actuales sí y me giro un poquito aquí para ver xbox xx la play 5 la tengo detrás en el salón porque estaba jugando neta algo toshima en la televisión grande pero va a ser crucial para las consolas de nueva generación y os explicaré por qué además os dejaré el link para seguir en directo el primer gameplay de fifa 22 junto con nosotros que estaremos a las 7 menos cuarto en nuestro canal de tweets para ver esa primer es el primer gameplay de fifa 22 así que pues bueno va a ser el último ea play live under the spotlight antes de ese ea play live que habrá el próximo jueves así que vamos a hablar de muchísima información en este vídeo aparte de esto así que quédate hasta el final revienta el botón de like suscríbete aquí abajo donde pones suscribirse y y por supuesto pues entrará en la fuente de la descripción donde tendréis todo 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 en la página web dicho esto empezamos y como se estaba diciendo atentos todos vamos a hablar de la compatibilidad con amd fidelity fx super resolution vamos a llamarlo a partir de ahora fsr de playstation 5 y de xbox series x según los desarrolladores será crucial y porque será crucial y por lo cual si me preguntáis mi opinión la diré al final de la noticia creo que también es va a ser muy importante no todo viene de una reciente entrevista con gaming bolt donde gianone ha afirmado para que no lo sepa michele gianone es el cofundador de invader estudios que es la desarrolladora del próximo juego de su verbal horror de email 1994 sandcastle que estaréis viendo en pantalla ahora mismo no el fsr según este desarrollador en consolas va a ser crucial en esta reciente entrevista gaming bolt gianone ha afirmado que la implementación que por cierto la podéis ver en el enlace que hay en la primera en el primer link en la fuente de descripción ha afirmado que la implementación del 4k nativo va a seguir siendo complicada en playstation 5 y xbox series x y s incluso con el hardware más potente o sea completion 5 y xbox series x especialmente porque si utilizamos el trazado de rayos hay que tener hay que tenerlo en cuenta y y es por ello ser capaz de conseguir un mejor rendimiento y mayores resoluciones y esto va a ser capaz de lograrse gracias a tecnología de su buen básicamente a esta tecnología de super muestreo de amd que sin duda según este desarrollador va a ser una herramienta importante no sólo para ellos sino para los desarrolladores de toda la industria de los videojuegos y dice así va a ser muy difícil que los juegos de la próxima generación se ejecuten en 4k nativo en las nuevas plataformas ya que el 4k real sigue siendo demasiado caro incluso para el nuevo hardware puesto en el mercado en el que hay hoy en día en el mercado por sony microsoft especialmente cuando se combina con el trazado de rayos tener la capacidad de renderizar fotogramas a resoluciones más bajas y luego recomponer estos fotogramas y estas resoluciones y hacer que se vean prácticamente idénticos a los fotogramas 4k serán cruciales para los desarrolladores futuros y es que los juegos recordemos ya han empezado a añadir soporte para fsr sobre todo en pc de hecho vamos a hablar de una noticia acto seguido de resident evil village que hayan dado soporte para fsr en pc aparentemente es un proceso bastante fácil para los desarrolladores implementarlo mientras que muchos más van a hacerlo también en el futuro y esperan que en ese futuro próximo empecemos todos a ver poco a poco lo iremos viendo en consolas no para que no lo sepa el juego que se ha enviado en pantalla de email 1994 de invader estudios se está preparando para playstation 5 xbox series x y s ps4 one y pc y su lanzamiento está previsto para 2022 en esta entrevista que se publicará en breve para gaming bolt sin duda alguna pues lo dice bastante claro no es bastante resolutivo esto no pues lo dice muy claro no en la el 4k real es muy difícil conseguirlo no desde luego es muy difícil y esto es algo que hemos estado lo sabemos todos porque lo hemos estado viendo hemos estado viendo que es muy difícil en las consolas a día de hoy ver esta resolución 4k real en consolas no las consolas actuales incluso el hardware más potente de playstation 5 y xbox series x les está costando mantener esta resolución no y sinceramente creo que este amd fidelity fx super resolution viene a aportar muchas soluciones a esta actual generación de consolas que incluso con el hardware actual de hecho antes de salir las consolas lo hablábamos lo hemos hablado mil veces que va a ser muy complicado si ya era complicado mantener los 4k 60 frames por segundo en una en una situación normal si implementamos el ray tracing pues todavía es mucho más difícil lo hemos hablado muchísimo en esta generación incluso lo hemos visto en tarjetas gráficas gtx 2080 incluso muchos mejores de hecho juegos que con raid racing no han sido capaces de pues bueno de mantener de mantener eso no básicamente es mantener esa resolución los 4k 60 frames por segundo y un ray tracing pues aceptable lo hemos estado viendo por lo tanto creo que está la realidad es que las acturas consolas actuales pues les cuesta les cuesta pero menos mal que ha salido esta tecnología que va a venir a aportar va a venir a solucionar problemas y seguramente conforme vayan pasando las generaciones vayamos viendo que pues bueno más juegos en consolas adaptan sus juegos al amd fidelity fx super resolution el fsr y van a poder optar a resoluciones 4k 60 frames por segundo con ray tracing no de hecho ya hemos estado ya hemos visto juegos como spiderman como ratchet and crank que ya te dan esa opción de poder aumentar la resolución a 2k con ray tracing medio bajo por decir alguna forma y bueno todo esto viene a ayudar a las consolas que sinceramente pues no pueden más en ese sentido no y esto es una realidad que existe y que es verdad que está ahí y ahora atentos todos hablamos de pues bueno un evento que va a suceder esta tarde si queréis ver el primer gameplay de fifa 22 os dejo en el segundo en la escena descripción el link para poder ver el primer gameplay de fifa 22 es la última cinta con el ea play light life under the spotlight esa serie de de mini eventos que electronic archa organizado para presentar el evento principal que tendrá lugar el jueves a partir de las 7 menos cuarto estaremos en nuestro canal de tweets con fifa 22 hablando de todas las últimas novedades y esperando es esa marcha atrás que de 15 minutos hasta las 7 de la tarde donde se desvelará el primer gameplay de fifa 22 después de darnos los primeros detalles del juego después de mostrar algunos pequeños avances del juego pues podremos ver el juego en su totalidad esperemos y es que esta tarde seguramente ea nos explique con toda la probabilidad en qué consiste esa tecnología de hiper movimiento así que os emplazo a todos el link lo tenéis en el segundo en la escena descripción para dentro de la noticia tenéis nuestro canal de tweets así que ya sabéis ir haciendo un follow bien bonito y ahí nos vemos todos desde luego y es que el jueves sin abandonar ea pues recordad que está el ea play life 2021 que también se celebrará a las 7 de la tarde hora española peninsular así que ir haciendo follow porque el jueves a la misma hora 6 y media incluso un poquito antes estaremos en directo para ver ese ea play life 2021 que tiene una duración aproximada de unos 40 minutos y nos veremos los últimos juegos de ea no en este gran evento de verano sin duda alguna donde lo disfrutaremos todos y poco más bueno hablaros también de resident evil village que ha añadido soporte para fsr en pc como digo esto es una gran noticia porque pues que resident evil village haya dado en pc esta compatibilidad con el fsr pues va a hacer que el juego se ejecute a una mayor velocidad de fotogramas y una mejor resolución no nos ha dicho mucho más recordemos que el fsr pues irá incorporando y así que no sería nada de extrañar que dentro de poco tengamos el fsr también en resident vil en consolas muchas gracias a todos por estar ahí reventar el botón de la y que nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao